Ahora resulta que Mario Bessares está decepcionado porque hará protagonizará la señora presidenta. ¿Acaso el Team Mar está fracturándose? En este martes de TV Notas, una persona cercana al Team Mar les reveló que ya empezaron los primeros desacuerdos en el afamado grupo. ¡Comenzamos! Tras el gran éxito del Team Mar en la Casa de los Famosos México, muchas personas siguen a este quinteto en su día a día. Proyectos, eventos juntos y lives en sus redes sociales hacen que sigan en el gusto del público. Pero no todo es miel sobre hojuelas. Una persona cercana a los cinco y que pidió el anonimato contó a TV Notas que ya iniciaron los primeros roces entre ellos. Todo el Team Mar estará en la puesta en escena la señora presidenta, aquella que en otrora época hubiera hecho famosa Gonzalo Vega. Bueno, continúo con la nota. Mario pensó que el papel protagónico sería para él, pero cuando le dijeron que lo haría Arad no le gustó del todo. No dijo nada en ese momento y agradeció la oportunidad de volver al teatro. Después dijo que ese papel era más para él. Aún así se ha portado increíble con Arad y se apoyan en todo. Mario quería ser el protagonista de la obra y le afecta no serlo. Fuente de TV Notas Aunque Mario fue una figura importante en las décadas de los 80 y 90 y lleva más años en el medio que Arad, se imaginan que la balanza se inclinó por Arad pues él es quien está a cuadro y es una figura importante y actual. A lo mejor en un futuro podrían intercalar los papeles. Sin embargo, como la temporada será corta, no se sabe. Y es que pues también Mario tiene que entender que el escándalo en el que estuvo envuelto no fue cualquier cosa. Pero bueno, continúo con la nota. También hubo enroces entre las chicas superponedoras. En este proyecto también hubo un rispidez entre las chicas superponedoras. Lo que entendieron en TV Notas es que a las tres les ofrecieron el mismo sueldo, cosa que no le gustó a Brigitte porque ella dice que Karime, aunque la ama, no es actriz. No se le hace justo que ganen lo mismo, ya que ella lleva años trabajando de esto y está preparada. Al final no logró su cometido de ganar más. Lo que pasa es que al estar afuera y ver que fueron un fenómeno, se les está subiendo mucho el ego. Eso sí, no a todos. ¿Galamontes y Brigitte Bozzo tienen el ego alto? Arad está de lo más normal e incluso agradecido porque se está llenando de trabajo. En enero inicia un programa con Mario para Televisa. Sé que ya grabaron el piloto y están en ajustes para ver si va en la tarde o en la noche y si es en televisión abierta o de paga, dijeron en TV Notas. Entonces Arad está más que feliz. Mario, pese a que quiso ser el protagonista de la obra, también está contento y agradecido por todas las oportunidades. Sabe que su carrera renació, claro, y no se bajará de ningún proyecto mientras pueda. Karime es la única que no ha tenido honroses con ninguno. Las otras dos sí están un poco alzadas por el ego. Además de esto, también les contaron que el pleito entre Brigitte y Gala por su stylist sí llegó más lejos, aunque las dos lo minimizaron. Ese tema fue la gota que derramó el vaso porque Gala y su hermana no tuvieron la delicadeza de hablar primero con la stylist para solucionar el problema de la ropa que les proporcionaba. Ni el regreso de algunas prendas en mal estado. ¡Ah, caramba! Le preguntaron si en algún momento entrará Paola Durante al Team Mar. Ella está bailando en hoy y se han distanciado por cuestiones de trabajo, pero en los proyectos que vienen no está incluida. Concluyó. No, pues sí, se ve que hay un roces entre ellos, pero pues es que quieren que la fama que tuvieron se mantenga. Pues lógico, ¿no? Ellos ya no están en la casa, ya están en la chamba. Y en el trabajo siempre habrán roces. Bueno, pues aquí les dejo la información, queridos fans del Team Mar. Les agradezco mucho su atención. Hasta la próxima.